¡Sau! Como el esguá El galaneo, wow Leán, un petardo El heredero de la UTA La loca yo me la tire, sí Dice que yo fuego rico, que yo bajo peste Que yo sueno, que yo estoy pegado, sí Que está frita con mi pipí, como dice, hecho con estrés Yo si la maltido, la maltrato La cojo por el cuello y la pongo en cuatro puntos Ella me dijo, mijo, tú no eres pa' rap Tú si me echas dos, tres, cuatro palos juntos Yo me la tire en la playa, sin un peso en el bolsillo Dice que yo estoy pegado, y me he puesto pepillo Ella se puso de cara, cuando me vio el casoncillo Yo caí un trece partido, y le pasé seguido Ay, no está pa' secuestro, tú está pa' rescate Yo sé que tú está pa' que te mate Yo te digo, no, menoría me 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 mate Y me la chubó, hicimos un tres con dos Y me lo mamó, a mí, a mí, a mí, con sol, te lao se la me dio Y me la chubó, hicimos un tres con dos Y me lo mamó, a mí, a mí, con sol, te lao se la me dio Y me lo que se me saca junto al frente de la orilla Ella no somos nada perros, solo en todo mía A veces se la meto, a ella la mía Una vez el bomba y lao de la garilla Y cuando se unen forma tremenda tortilla Curita, ricurita, maones sin mantequilla A ella no le importa que cualquiera la matía La garganta este helado te hace más loca que la mía Que rico la madre paró Ay, no está pa' secuestro, tú está pa' rescate Yo sé que tú está pa' que te mate Yo te digo, no, menoría me mate Yo te digo, no, menoría me mate Yo te digo, no, menoría me mate A mí, a mí, a mí, con sol, te lao se la me dio Y me la chumó Hicimos un tres con dos Y me lo mamó A mí, a mí, con sol, te lao se la me dio Ay, para que dentro Esta gara es bing, 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 bing Quiere que yo la mate Ella no está pa' secuestro, ella está pa' rescate Oye, mira, mira, estamos tan preparados pa' vivirla Pa' vivirla, pa' vivirla, pa' vivirla, pa' vivirla Y me la chumó Hicimos un tres con dos Y me lo mamó A mí, a mí, con sol, te lao se la me dio Y me la chumó Hicimos un tres con dos Y me lo mamó A mí, a mí, con sol, te lao se la me dio ¡Vamos! Yo no agregue los buenos chamangos Te apodreo los buenos piñe Quiere que yo le pongo Fuego todo el mundo Fuego todo el que se me tiñe Yo me la tiré en la playa Tengo un peso en el bolsillo Dice que yo estoy pegado Y me he puesto pepillo Ella se puso de cara Cuando me vio el calzoncillo Yo pedí un preservativo Y me he puesto pepillo Y le pase el cedillo Ya abajo del fin Oye mira Mira como salgo de mi talla Y te hao Y te falto en la tuya Apen Tú no sepa que especula Ya te leo puya Como el de Dua El heredero de la otra Dala y en buena pinta Un petardo El te vi como el fin Y Fian Saca banda El Aneo Dejado fero Odebian Ya mi Ya mi Ya mi Odeemu Ya mi Ajax Cuólo